La ciudad de Guadalajara Mira, apago y mira como es Esta que se viera de apagar Tenemos más de 250 personas trabajando en este momento La labor de Sargua va a continuar Tenemos mucha zona afectada Entonces ya nuestro puesto de comando incidente se va a transportar a Corao Estamos camino Corao, ahí tenemos los efectivos Vamos a llevar todo lo que nos están brindando Muchísimas gracias Hay una zona donde ha habido contacto con los pobladores con un poco de humo No ha habido todavía ninguna situación Pero sí, lo que puedan colaborar, bienvenido sea